Bueno, pues seguimos. Ya hemos conocido qué es esa empresa que se llama Momento Team, una empresa creada para gestionar entidades deportivas. No sé qué tipo de conflicto puede haber ahí entre el presidente Linares, que es uno de los socios de esa empresa, junto al director deportivo, Miguel Linares, tanto Jesús Medina como Miguel Linares, dice que no va a haber ningún tipo de problema, pero no sé, a mí me queda la duda. Imagínense que el Real Jaén, por ejemplo, requiere los servicios de esta empresa, Momento Team, para que sean ellos y su equipo multidisciplinar, tanto equipo de juristas, de administrativos, técnicos, etcétera, etcétera, pues que sea quien gestione varios departamentos. El Real Jaén, siendo a la vez presidente del Linares Deportivo y director deportivo del Linares, o que el Real Jaén requiere a Momento Team para que confeccione una plantilla, supongamos, para la temporada que viene. Cuando el director deportivo del Linares, que es Miguel Linares, su obligación es confeccionar una plantilla de garantías para el Linares Deportivo, que para eso es director deportivo del Linares. Y ahora el Jaén le pide lo mismo. No sé, no sé, no sé, no sé. Ahí tenía yo mis dudas. Pero bueno, hablando de empresas, hoy ya se ha hecho la firma de adjudicación de la obra del mercado de frutas y verduras, una obra que tiene un presupuesto de más de 600.000 euros y que ha sido adjudicada a la empresa EIFEIS, Energía Sociedad Laboral Unipersonal, S-L-U. EIFEIS, EIFEIS. Vamos a tener cuidadito con los comentarios en las redes sociales. Digo, se puede opinar, las redes sociales están para eso. Yo soy el primero que digo que las redes sociales hacen muy buen servicio cuando son bien utilizadas. Pero hay veces en las que hay que informarse antes de comentar en las redes sociales. Por el hecho de que la empresa se llama EIFEIS, EIFAGE, con dos Fs, pues ya no suena a que hubo estos de fuera. Es una multinacional, una multinacional francesa que tiene divisiones en muchos sitios. Pero es que una de ellas está en Linares, en el polígono de los Jalales. Además hay un edificio enorme, grandísimo, una letra en rojo, creo que son en rojo. EIFEIS. Y ahí la gente que trabaja ni es de Bilbao ni es de Dinamarca, es de Linares, la gente que trabaja ahí. Supongo que una obra de tal envergadura para una empresa que tiene una división aquí en Linares, de EIFEIS Energía SLU, pues lógicamente tendrá a sus trabajadores para hacer esa obra. Y si hay que ampliar, que habrá que ampliar plantilla, pues será también gente de Linares. Digo, por lógica. Por lógica. Entonces, bueno, pues eso ya está firmado. Se espera que para antes del verano del año que viene el mercado esté ya debidamente acondicionado. El mercado y todo lo que va a llevar alrededor. Con eso se va a paliar, lógicamente, lo que supuso el derrumbe del antiguo mercado de Santiago y la inactividad de muchos placeros que ahí ejercían su profesión. Y que, bueno, luego, junto a los que estaban en el anterior mercado, pues van a tener un sitio donde poder seguir trabajando. Esto es un aporte más, como hoy se decía en la rueda de prensa, es un aporte más para el crecimiento y el engrandecimiento de nuestro centro comercial abierto. Se habla de que va en un ascensor, que va a bajar directamente hasta el parking. En definitiva, es algo bueno. No, es algo bueno. Por lo menos firmado está ya y este mes de julio van a comenzar ya las obras. Este mes de julio. Ya hay compromiso de que empiecen el mes de julio y para antes del verano del año que viene estén completamente terminadas. EIFEIS, Energía, S-L-U, Polígono de los Jarales. Ahí está una división de la empresa para información. Bueno, también les comentaba al principio del programa que íbamos a hablar de la feria de San Agustín. No hay feria, como tal, no hay programación, la programación amplia que hemos tenido cada feria, pero el periodo es inamovible. Del 27 de agosto al 1 de septiembre, bueno, pues viviremos la feria de alguna forma. Desde el área de festejos ya se ha organizado la primera actividad, que no es otra que un concurso, el primer concurso de ornamentación de balcones y ventanas. ¿Que usted tiene un balcón y una ventana que da a la calle? Pues y esos días de feria, pues se sale al balcón, se pone su sombrelito si quiere o su traje de farolais, porque la feria tenemos que vivirla. Así es como la Semana Santa, no tuvimos Semana Santa, pero cada uno vive la Semana Santa como quiere. Que no habrá carruseles, que no habrá cabalgata quizá, que no habrá, no sé, muchas cosas que tenemos en cada feria. Pero es nuestra feria, evidentemente, y eso ninguna crisis sanitaria no lo va a quitar. Estamos en feria y cada uno disfrutará la feria como pueda, siempre guardando las normas y medidas de seguridad que haya que guardar. Que usted engalana bien ese balcón, pues tendrá el privilegio de que el año que viene, el cartel oficial de la feria, pues sea su balcón. Mira qué bonito. Esto es para, como aquí decimos, para vacilar un poquito. Ausi, buenas tardes. Buenas tardes. Comentaba que iba a estar con nosotros Ausi del Olmo, concejala de festejos y de participación ciudadana, hoy más que nada de festejos, bueno y participación ciudadana, porque aquí también se pide la participación ciudadana, evidentemente. Sé que es una de las primeras, porque esto es como se suele decir muchas veces, hasta aquí puedo contar. Sé que es una de las primeras actividades que se está organizando para ferias, para también paliar de alguna forma el hecho de que no tengamos nuestra feria en la calle, como ya se ha anunciado por parte del Ayuntamiento hace tiempo. Y entiendo que con buen criterio, evidentemente, bueno, al margen luego ya de debates, si hay cosas que se pueden hacer, sectores que se ven perjudicados, etcétera, etcétera. Pero bueno, la feria no va a existir como tal. ¿Qué es lo que se pretende? Yo lo he querido contar así un poco, pero ¿qué es lo que se pretende? Que Linares esté guapa, esté bonita durante la feria. Sí, que Linares se embellezca, que embellece prácticamente hacer como un recinto ferial a través de las casas de los vecinos, de entidades, de asociaciones que quieran participar, porque está abierto a toda la ciudadanía de Linares. Es decir, no es algo cerrado a particulares, sino que los particulares que quieren lo puedan hacer, lo puedan hacer de manera individual, lo pueden hacer un bloque de vecinos que se ponga de acuerdo y que decidan engalanar un poco las fachadas, siempre que tengan ventana, por supuesto, y balcón. Eso lo pueden hacer de manera, como hemos dicho, particular o por grupos, luego asociaciones, cofradías, entidades, es decir, está abierto a todos los linadenses. Y hemos pretendido realmente hacer como un guiño, ¿por qué hacer un concurso de balcones? Pues realmente en estos meses que hemos pasado de confinamiento, el balcón ha sido muy importante en nuestras vidas. Entonces, hemos pasado una pandemia, hemos estado encerrados, pero a las ocho de la tarde, la mayoría de los linadenses, pues bueno, salíamos a los balcones o a las ventanas a aplaudir a todas aquellas personas que estaban trabajando, pues realmente por nuestra salud, por cuidarnos. Bueno, entonces, el balcón durante esos meses ha sido muy protagonista y ahora se ha quedado cerrado y hemos pensado que en agosto sería una actividad bonita crear ese concurso, el primer concurso de balcones, de ventanas, como lo queramos llamar, para que estén ornamentados, que estén adornados, y aunque ya no estemos las personas aplaudiendo en esos balcones, pues bueno, que desde Linares, tanto los linadenses como los que puedan venir de fuera, porque bueno, realmente es algo atractivo para la ciudad, ¿no? Entonces, los fines de semana, sobre todo, que puedan venir gente de fuera y haciéndolo coincidís con los días de feria, bueno, pues que Linares esté bonita, esté bella. Se pide, hombre, sobre todo, según lo que se ha comentado desde tu área, se pide sobre todo que sea una ornamentación estética, por supuesto, que sea bonito también, pero también medioambiental, quiero decir, que sean plantas, que sea floral, una ornamentación floral, ya cada uno a gusto de cada uno. El material que se utilice, ¿no?, todo lo que se ponga como adorno, eso queda ya en decisión de la propia persona que vaya a hacer el adorno, de su balcón, pero realmente, pues bueno, pues desde flores y plantas, porque bueno, eso da como mucha alegría, además siempre, es verdad, en todas las casetas, pues aparecen flores de diferentes colores, yo no voy a ser quien diga lo que hay que poner, pero imaginaros cosas típicas de feria, farolillos, bueno, a ver qué se le ocurre, yo creo que aquí está un poco, incluso, lo que te voy a decir, no quiero decir que lo vayan a hacer, ¿no?, pero imagínate, hay gente que me ha comentado a mí y dice, bueno, y si podemos poner algunos letreros, algunas poesías, algunos poemas, pues si es que eso es cada uno lo que quiera, o sea, hay totalmente libertad para que cada uno adorne sus balcones, pues como les parezca. Hay a cada uno con su creatividad. Claro, yo me estoy imaginando, me estoy imaginando, porque claro, esto se abre a toda la ciudad, yo me estoy imaginando al jurado y digo, madre mía, vaya trabajo del jurado, ¿no? Pues sí. Porque para valorar hay que verlo todo, lo que sea. Claro, hay que verlo todo. Por eso hemos sacado ya esta primera actividad, porque hay una prescripción, es decir, nosotros tenemos que controlar, lo mismo que ocurre con el concurso de las Cruces de Mayo, hay una prescripción previa, porque después hay que hacer un itinerario para ir viendo, porque se van dando, viendo pues en el momento cuando eran las Cruces, pues viendo cada cruz que se hacía, o en este caso cada balcón o cada ventana, ¿no? Sí, pero... Entonces, claro... Pero tú sabes que las Cruces no da igual que esto. Por eso que puede ser que haya mucho... Mucho, que haya mucho que tengáis que empezar. Bueno, nos toca invitar a la participación, participación ciudadana de todos los linares. O sea, yo quiero que todo el mundo engalane sus balcones. Es un reclamo turístico, yo creo, también bonito. Si vemos que hay mucha participación, en vez de que el jurado pase un día, pues tendrá que pasar varios días. Tendrá que empezar el 27 y terminar el día 1. Habrá que... Porque yo me puedo imaginar barrios, centro de la ciudad, y que diga, bueno, vale, yo claro que lo hago, pues venga, yo lo hago. Y así engalado yo mi balcón y todo, por participar, por colaborar, pero también por hacer bonito mi balcón. Puede ser... Pero, vamos, ojalá, ojalá haya mucha participación. A ver, vamos a calibrar este año cómo se da, porque realmente es el primer año que se va a poner en funcionamiento. Si tiene una buena acogida, que por ahora parece que la está teniendo, me refiero que a la gente le ha gustado esa actividad, si tiene una buena acogida, pues continuaremos los años siguientes. Y además se puede quedar en la época de feria, que, bueno, la feria que viene será de otra manera. Esperemos que sea de otra manera. Gana de feria, gana de feria. Porque hay ganas de feria y ya está. Y este año es la primera actividad que es verdad que hemos sacado ya, por eso, porque la precrecio está hasta el 31 de julio, para que después podamos nosotros organizar todos los que se hayan apuntado y ir viendo, no ya, si de verdad hay muchos, pues ver un poco y valorar en qué día entonces tendría que pasar el jurado. El jurado lo vamos a hacer como se suele hacer en las cruces, además así lo vimos en la comisión, los miembros de la comisión de festejo en este caso, pero ya es un miembro de cada partido político, junto con un representante de Acil, de la Cámara, de los medios de comunicación, sabéis que siempre se os invita a vosotros también, de la Federación, vamos, de la Asociación de Vecinos, luego también un experto en jardinería o en embellecimiento, un poco en decoración, en embellecimiento de un balcón o como si fuese un escaparate realmente, ¿no? ¿Y el elegido será el cartel oficial del año que viene? Sí, el elegido será el cartel oficial del año que viene. Es verdad, bueno, vamos a dar, ahora mismo son una especie de trofeos, nos tendrán que hacer como unas metopas o algo, bueno, para el primero, segundo y tercer premio. Dependiendo de cómo vaya el año que viene, pues bueno, vamos a ver si los premios puede haber algo más, que no lo sabemos todavía, pero sobre todo que es un orgullo para el balcón ganador o para la ventana que gane, bueno, pues ser el cartel anunciador de la segunda edición del concurso de balcones. Y otra cosa también que, bueno, que es importante es que recordar que la prescripción que se haga la pueden hacer a través de la sede electrónica o a través del correo electrónico del área de festejo, que es festejo.itolinares.es y es importante que ahí, antes del 31 de julio, pues bueno, todos los que quieran participar, que estamos a su disposición. Claro, para que luego el jurado sepa también dónde ir, exactamente a qué sitios. Sí, porque luego hay que hacer un itinerario, a decir, cuando tengamos la lista de todas las personas que quieran participar, desde el área de festejo lo que haremos es crear un, bueno, una especie, se le dará como una especie de número, por decirlo de alguna manera, en el que esté puesto, que lo tienen que poner ellos en su balcón, porque hay una cosa importante que no se nos puede olvidar, es que el jurado no va a entrar dentro de un patio, de una casa, de una urbanización, una de las reglas, efectivamente, es que sea todo exterior, para que el jurado va pasando y va viendo, no es como las cruces de mayo, muchas se hacen interiores, vamos con tiempo, se va haciendo, sin problema ninguno, pero en este caso el concurso de balcones sí tiene ese requisito, que esté todo en fachada, que se pueda ver desde fuera, hombre, que si hay una reja, y se puede ver si hay algo interior, pero se ve desde fuera, se puede valorar desde fuera, no hay problema, lo que nosotros no vamos a entrar en ningún momento, por parte del jurado, dentro de una vivienda particular, o de una urbanización particular. Yo sé, yo conozco una urbanización, que ya me lo comentaba con una amiguita que vive ahí, y decía, nosotros en la feria vamos a hacer nuestra propia caseta de feria en la urbanización, me parece muy bien, guardando medidas y demás, esto sí, vamos a engalanar, eso lógicamente no entra dentro de lo que estamos hablando, pero bueno, hay gente que también la feria la va a vivir de otra manera, en su propia urbanización, efectivamente, y van a sacar sus lebrillos, y sus cositas, y sus ponchas, y sus cosas, y van a vivir la feria, bueno, eso me parece genial, esa convivencia entre vecinos, con cuidado, lógicamente, pero que no quieren, no quieren quedarse sin feria, dice. Pues sí, la verdad es que, a ver, para nosotros, para el equipo de gobierno, y bueno, y para todo el ayuntamiento, para toda la corporación, fue una decisión difícil, y una decisión dura, o sea, anular una feria, no quiero ser presuntuosa, pero hombre, la feria de Linares, es uno de los acontecimientos, más importantes, que se dan a lo largo del año, aquí, en la ciudad, sobre todo, porque además, dinamiza mucho, la economía de la ciudad, entonces, bueno, suspender una feria, tiene sus pros y sus contras, pero como, aquí lo que primaba, era la responsabilidad, por parte del ayuntamiento, de no arriesgar, la vida de los linarenses, porque es lo más importante, eso sí que es importante, tienes que vivir, para seguir viviendo muchas más ferias, entonces, bueno, por desgracia, hemos perdido, a 30 linarenses, refiero con respecto a la pandemia, en estos meses, que ya no van a poder estar, y no queremos, desde luego, en ningún momento, seguir perdiendo gente, entonces, ¿Habéis recibido presiones, ausi en el área de festejo, por parte de, de sectores, que viven de las ferias, de las ferias, y entre ellas, y entre ellas, las de linares? Te puedo decir que no, mira, presiones no hemos recibido, presiones quiero decir, hombre, lo habéis adelantado, lo habéis precipitado, ferias se han suspendido todas, lo cierto que ferias, se han suspendido todas, y hay algunas con más antelación, que la de linares, y grandes acontecimientos, en muchos sitios, se han suspendido, hace muchísimo tiempo ya, en previsión, de lo que pudiera pasar, evidentemente está pasando, porque todavía no hemos salido de esto, no hemos salido de esto, y en agosto, pues agosto está ya a la vuelta de la esquina, o sea, quiero decir que agosto, y la feria nuestra, aunque es de las más tardías del mes, pero, la situación no va a estar, para decir, venga, ya está todo bien, y las barras llenas, y todo eso, no, desgraciadamente, desgraciadamente no, entonces, claro, la decisión había que tomarla, y digo, ha sido generalizada, todo el ayuntamiento, la ha suspendido, pero, sin embargo, hay sectores que siguen, siguen quejándose, la mayoría lo hacen porque no tienen ayuda de las administraciones autonómicas, y las nacionales, pero también hay quien dice, bueno, es que se puede hacer una feria, donde podamos trabajar, pero sin embargo, no pongamos en peligro a nadie. Mira, nosotros, lo he dicho muchas veces, cuando termina una feria, se empieza a preparar la siguiente, y además lo sabe así, toda la corporación, porque, bueno, si no septiembre, octubre, empezamos ya a trabajar en la feria, entonces, es verdad que el área, estaba trabajando en la feria, se habían hecho muchas comisiones, que son comisiones de trabajo, y comisiones informativas, en las que se iban viendo ya, pues, todo lo que se iba a empezar a hacer, ¿no? Es más, había, bueno, pues, algunas cosas ya, no contratadas, pero aprobadas en comisión, o en los conciertos gratuitos, que se iban a hacer conciertos gratuitos, este año, iban a ser conciertos gratuitos, ¿todos gratuitos iban a ser? Sí. Ah, ¿este año eran todos conciertos gratuitos? Sí, es una primicia, que ya no puede ser, iban a ser gratuitos. ¿Quién iba a venir? Eso se puede saber. Ah, no, ya, lo dejamos para el año que viene, lo dejamos para el año que viene. Vale, vale, pero van a seguir siendo gratuitos también el año que viene. Esperemos, esperemos. Ah, ¿este año no era, eso no lo sabía yo? Seguiremos trabajando, porque puedan ser gratuitos el año que viene. Entonces, es verdad que, bueno, es algo que se decidió en la comisión, se vio que se podía hacer, y bueno, y teníamos mucha ilusión, no solo en los conciertos, en este caso, sino en otras muchas actividades. ¿Qué pasó? cuando a partir de enero y febrero fuimos viendo lo que, pues nosotros seguimos administrativamente trabajando desde el área de festejos, por seguir adelante, porque claro, faltaba mucho para la feria, era en agosto. Cuando ya en el mes de marzo sucedió lo que sucedió, nos confinamos, el área de festejos, mis técnicos, que vamos, que son unos primores, cómo trabajan, y cómo, bueno, es verdad que, porque tienes que tener muchas cosas, o sea, una feria, estamos hablando de la feria, pero bueno, hay otras actividades que a lo largo del año se realizan también, pero es verdad que la feria engloba muchas cosas, y se ha estado teletrabajando, entonces, es verdad, no estábamos allí en la propia área de festejos, pero ellos no, es que no han parado, ¿no? Entonces, el contacto continuo con todas las entidades que forman parte de lo que va a ser la feria, de lo que va a ser la feria de agosto, el contacto ha sido continuo, entonces, es verdad que hemos hecho reuniones por Skype, por Zoom, por, bueno, por 20.000 maneras, nos reunimos, pues mira, nos reunimos con las cofradías, que ya se sabía, que ellos sí habían pedido casetas, bueno, como las que normalmente están, nos reunimos con ellos por Skype, y la verdad es que ellos nos dijeron, antes de que pasara ya todo lo gordo, bueno, que ellos iban ahí de la mano del ayuntamiento, que por ellos, pues por hacer las cosas, por supuesto, pero que efectivamente, que la precaución sanitaria, la precaución de aglomerar personas dentro de una caseta, dentro de un recinto ferial, es que es una irresponsabilidad realmente, hubiese sido irresponsable, entonces, pues bueno, pues nos reunimos, le dijimos que todavía no se sabía, pero que queríamos oírlo a ellos, con muchos de los feriantes, bueno, yo justamente antes de que se creara el confinamiento, que se decretara el estado de alarma, esa semana anterior, me había reunido con los turroneros, allí en el área de festejos, que son muchísimos, bueno, se dicen turroneros, porque es verdad, sabes que la calle, la parte de detrás, última, del recinto ferial, bueno, pues hay muchísimas, están los turroneros, y hay muchísimas, bueno, desde la tómbola, hamburguesas, bueno, hay muchísimas, muchísimos comerciantes que se ponen, que se ponen allí, pues yo me había reunido con los turroneros, porque bueno, viendo un poco la ubicación, antes de, como digo, de que pasara nada de esto, de que nos pudiéramos pensar, que las ferias no íbamos a llegar a celebrarla, entonces nosotros hemos estado en contacto continuo con ellos, teníamos también ya orquestas, que sabes que la caseta municipal, pues siempre se organizan, bueno, pues conciertos gratuitos, tanto al mediodía, como por la noche, también se habían visto ya, un poco, quiénes eran los que iban a ir, sobre todo por la noche, pues bueno, porque todo eso se hace con mucho tiempo, porque como las ferias empiezan desde abril, pues todas esas cosas, las tienes que ir viendo antes, para tenerlo luego cerrado, aunque bueno, todavía no había, no estaban las cosas firmadas, porque pasó en marzo, ¿no? Entonces, cuando yo vi que la feria de abril suspendía, la de Sevilla, dijimos, veremos a ver, entonces ya todo vino en cadena, una semana santa suspendida, eso fue ya algo que a nivel, en toda España, era algo complicado, ¿no?, de aceptar o de asumir, y bueno, a nosotros nos tocó suspender las cruces de mayo, porque también eran el primer fin de semana de mayo, nos tocó suspenderlas, pero es verdad que no pensábamos que la feria tendríamos que llegar a eso, pero una vez que ya cada vez hemos ido a más, cada vez hemos ido a más, bueno, y ante las autoridades sanitarias, ya las recomendaciones que nos hicieron, nosotros no podíamos saltarnos irresponsablemente eso, y que es lo que estamos haciendo ahora, buscar actividades que no congreguen a un número grande de personas, pero que se puedan hacer por lo menos los días más importantes, es decir, el 28, que es el día festivo aquí a Linares, el 27 empieza la feria, es verdad que no va a haber pregón de feria, sería ilógico, teníamos ya ahí también, bueno, a ver quién me iban, se habían barajado varios nombres, estábamos muy ilusionados con, bueno, que nos pudieran decir que sí, pero no puede haber un pregón de feria, pues porque eso el año pasado fue un éxito, os acordaréis, entonces estaba Plaza de Santa Margarita, toda esa zona llena de gente esperando la cabalgata, entonces eso es irresponsable, no va a haber cabalgata, no va a haber cabalgata, eso es irresponsable, porque tú puedes sacar a la gente a la calle, a participar en ciertas actividades, que no engendren peligro ni masificación, sí, donde puedas controlar, hombre, una cabalgata no la puedes controlar, evidentemente, porque una cabalgata que haga un recorrido, por muy cortito que sea, la gente se va a golpear en la acera, entonces ahí está provocando que la gente, efectivamente, que la gente se junte, entonces habrá gente que tenga responsabilidad, que diga, voy a ver la cabalgata al lado de esta familia, que me ha tocado al lado, pero la voy a ver a un metro, eso, siendo sensato, no se va a dar, porque no se va a dar, además piensa que las propias entidades, los que salen, los que son los de las carrozas, pues van todos juntos, subidos juntos, es decir, es que hay cosas que no son factibles, o con mascarillas, tampoco, que no es factible, o con mascarillas por medio del recinto ferial, entonces, por lo que se están intentando hacer, que ya lo presentaremos todo, cuando ya esté todo cerrado, pues actividades, para todos los públicos, no queremos dejar a los niños, los niños lo han pasado también mal, los niños, los mayores, a ver, nosotros, pues bueno, tenemos una edad, te adapta a todo, y ya está, pero es verdad que los niños, sin cole, sin cole, porque han estado sin colegio, el colegio para ellos, bueno, pues es salir de tu casa, reunirte con tus amigos, hacer actividades, de veros lo que quieras, pero estás con mucha gente, ¿no? A los niños todo se les cortó de sopetón, porque eso es una realidad, entonces, bueno, pues la feria infantil como tal, la que se hacía en Mariana Pineda, pues eso no es fácil hacerlo, la ludoteca tampoco tiene sentido, porque realmente no va a haber actividad dentro del recinto ferial, bueno, pues los padres tampoco van a dejar, entonces, queremos hacer una serie de actividades, hacer lo que podamos en el paseo, eso sí lo puedo adelantar, que, bueno, el paseo además es como muy emblemático, de la feria de Linares, es al aire libre, y es muy grande, entonces, las actividades que estamos intentando, ultimar, pues sería para hacerlas con los niños allí, dos días, no van a ser todos los días de feria, ¿no? Pues el 28 es el día grande, y además este año cae en viernes, el sábado, como encima cae en viernes, pues que sea más bien ese fin de semana, el que se puedan hacer la mayoría de las actividades, se harán exposiciones, es decir, cosas que no aglomeren a mucha gente, y que tú casi que puedas ir andando, e ir viendo cosas que te puedas encontrar, ¿no? Pues bueno, no va a haber una exposición dentro, de algún lugar en el que tú tengas que entrar, bueno, pues va a haber una exposición al aire libre, que todo el mundo que vaya pasando, la va viendo. La Feria de Linares, una feria de exposiciones también, hay algunas que son clásicas, y son emblemáticas, la de Filatelia, la de Minerales, hay muchas, bueno, y además con mucho tirón, con mucho tirón, este año, eso tampoco, directamente, de esa forma, de esa forma, no, no, y además... Claro, yo estoy pensando, perdóneme, estoy pensando en los conciertos, pero claro, es que también, hoy mismo veía una noticia en un medio nacional, decía, no sé cómo se llama, Madrid, Madrid se abre, o Madrid abre, y hay una serie de conciertos que va a haber en Madrid, con un aforo limitado, a 800 o 900 personas, que va a inaugurar, que o los secretos, con un concierto solidario, para las personas del sector sanitario, que han trabajado, algo de eso he escuchado, claro, y ahora, está hablando de los conciertos, pero digo, claro, sí, vamos a que los conciertos se puedan hacer, esos conciertos gratuitos se puedan hacer en Linares, pero yo mismo, conmigo mismo, claro, estoy pensando, y dice, vale, son conciertos gratuitos, aforos para 700, 800 personas, ¿qué 700, 800 personas? Claro, porque dice, bueno, vale, encima, es gratuito, pero porque tú vas y yo no, Claro, ¿cómo delimita eso? Entonces dice, ¿qué es por orden? ¿Hacemos unas colas? No podemos hacer colas, porque, nos inscribimos, claro, es un, permítame la expresión, es un follón. Sí, por eso, cuando se ha decidido suspender la feria, responsablemente se ha suspendido la feria, ya está, y se ha suspendido todo, lo que conlleva, las actividades, que agolpen a muchas personas, un concierto gratuito, tú no puedes cortar en un número, porque no sería de más justo, entonces, bueno, creo que responsablemente lo que se ha decidido es hacerlo mejor, y el año que viene, ojalá, o imaginaros que esto va pasando cada vez más, y ya no te digo que sea solo para la feria del año que viene, y si en el 21, en marzo, en abril, que haga buen tiempo, se puede hacer cosas, bueno, pues se podrán hacer todo, o sea, por parte del área de festejo, del ayuntamiento, del equipo de gobierno, nunca vamos a tirar la toalla, y a dejar de hacer cosas. Presupuesto va a haber. Presupuesto. Para hacer luego cositas. Bueno, presupuesto va a haber. Hombre, lo que no se gaste este año, evidentemente. No, pero se empleará responsablemente. Sí, me imagino, me imagino, porque claro, nosotros, vamos nosotros. No creo que, si se guarda un presupuesto este año de feria, se emplee doblemente el año que viene, si teníamos cuatro conciertos, supongamos que no fuesen gratuitos, si teníamos dos conciertos, vamos a tener cuatro, y si, no creo que sea esa la política. Porque el dinero, el presupuesto, bueno, pues ahora el equipo de gobierno está trabajando por reestructurar un poco también el presupuesto, de partidas, para dedicarla realmente, de manera responsable, y os también, que se ha metido mano, que se ha metido mano al presupuesto de festejo, en esta pandemia, para poder también contribuir, que el ayuntamiento tenía unos gastos, el ayuntamiento tenía muchos gastos, eso lo sé yo. El ayuntamiento tiene muchos gastos. Y ha habido que, y yo sé que ha habido que, pero de meter mano entiendanlo, ha habido que recurrir a partidas que no se iban a gastar, casos de festejo, es decir, bueno, pues cogemos de aquí un poquito, como no va a haber feria como tal, y no va a haber ese gasto de feria, porque nos está haciendo falta precisamente, pues para dotar a gente de medidas de seguridad, etcétera, etcétera, que a mí me parece genial, eso me parece genial, dinero público, lo cojo de aquí, lo pongo allí, pero es que aquí es donde está haciendo servicio. Claro, es lo que te decía, hay que optimizar ese dinero público, y utilizarlo para cubrir todas las necesidades, todas las necesidades, de los linarenses, pero en las que verdaderamente, el ayuntamiento pueda hacerlo, o sea, tenga competencias para poderlo hacer, entonces, yo, que se quede tranquilo todo el mundo, que no, que se va a utilizar bien, y que, bueno, que se está estudiando un poco también, porque es que estamos en julio, es decir, que todavía seguimos como seguimos, se van a hacer las actividades que se van a hacer, pero que son todas las áreas, todas las áreas en general, pues nos hemos puesto a disposición, de lo que decimos, de optimizar el presupuesto, de lo que se tenga que hacer con el presupuesto, y adaptarlo para cubrir todas las necesidades, de los linarenses. Y no me vas a contar más nada, más nada, más nada, más nada, de lo que se va a hacer en feria, que me lo has hecho así, como muy por encima, y yo imagino que habrá algo, hay que pensar que el paseo va a ser muy importante, ese es el origen más reciente de nuestra feria, el paseo de Linarejo, La feria de Ganado, antiguamente hace mucho, 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 pero que yo recuerde, yo soy de la generación, que empezó la feria, en el paseo de Linarejo. Claro, yo también, entonces, el paseo de Linarejo, va a volver a recuperar, pues bueno, la poca actividad responsable, que se puede hacer, y además, quiero decir, que si es verdad, que hay una serie de actividades, que si todo sigue así, en principio, se podrán hacer, pero nosotros vamos a seguir rigiéndonos, lo que nos digan las autoridades sanitarias, en este caso, las diferentes administraciones, Dios quiera que no, pero si hay cualquier paso atrás, pues paso atrás en todo, entonces, siempre, eso sería responsable, con la responsabilidad, eso está muy claro, entonces, sí le vamos a dar prioridad ahí, pero no solamente en el paseo, vamos a intentar también, bueno, hacer cosas, o por lo menos, por los barrios, yo soy concejala de festejo, de participación ciudadana, y para mí, la participación de la ciudadanía, esto es un concurso, que invitamos a todos, pues queremos, bueno, que vivan también la feria, ¿no? Entonces, es verdad, que muchas asociaciones de vecinos, no han podido tener, su fiesta, pues porque muchas empezaban, desde el mes de abril, y se han suspendido muchas de ellas, no es que nosotros vayamos a hacer, ahora, una fiesta en cada, no, pero bueno, si nosotros podemos, desde el área, suministrar, de algún tipo de adorno, por ejemplo, ¿no? De estos de papel, típicos de feria, a bueno, a asociaciones, o a bares, que nos pidan, pues bueno, es otra opción, y seguimos engalanando la ciudad, toda la ciudad, no el centro solo, sino toda la ciudad, bueno, pues si es con adornos de feria, con los balcones adornados, todos sabemos que, que los bares, los bares de nuestra ciudad, pues también, los días de feria, siempre hacían un trabajo extra, ¿no? Pues por preparar, no solamente en el recinto ferial, que muchos se ponían allí sus bares, sino lo que es, en todo Linares, pues bueno, hacían tapas típicas de feria, o, bueno, pues ya que, si van a seguir haciendo eso, pues a lo mejor nosotros podemos contribuir a algún tipo de adorno, o algo que, que, bueno, que, que ayude, ¿no?, a que se vea que esos días, se está celebrando, al menos, bueno, San Agustín, ¿no?, conmemorando, al menos la festividad de San Agustín, aunque no podamos llamarla feria como tal, ¿no?, la real feria y fiesta de, de San Agustín del 2020, no va a haber como tal, van a ser, pues bueno, pequeños guiños, como digo yo, guiños a la feria que nos hubiera gustado tener, pero que por responsabilidad no vamos a tener. Hombre, lo que, aunque no haya feria, porque esto también, claro, los, los vecinos de Linares que están, que están fuera, pues tienen, a lo largo del año, tienen unas fechas claves para venir a ver a los suyos también, y una de ellas es feria, evidentemente, habrá mucha gente que venga también, ya no a la feria, pero bueno, vienen a la feria, aunque no haya feria, pero vienen a estar con la familia también, o un tiempo, o sea, claro, que son muchos, 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 que vean Linares engalanada, que la vean bonita, y ya te digo, pues desde alguna exposición que habrá, que yo creo que puede ser bonita, habrá, y estamos intentando también que haya algún vídeo, es decir, va a haber diferentes exposiciones un poco particulares, de algo que nos puede recordar nuestra niñez, entonces, bueno, pues todo eso, como digo, no va a golpear a la gente, pero todo Linares, y los que vengan de fuera, los visitantes, van a tener oportunidad, de ver en diferentes puntos de la ciudad, aunque esté todo casi encuadrado en el paseo, pues bueno, recordar lo que era la feria, vivencias de feria, mediante imágenes, mediante fotografía, pues ya veremos. Y es que no nos queda otra, si es que, claro, hay que inventar algo, porque, claro, como tal, como real feria, no, pero claro, ese periodo está ahí, el 27 de agosto, el 1 de septiembre, ese periodo, para los que somos de Linares, esa es nuestra feria, la feria, que este año, bueno, pues tenemos que plantearnos otra feria distinta, en los planes que hacemos todo el año para la feria, pues este año van a ser totalmente distintos, y adaptarnos a lo que hay, evidentemente, o sea, se puede salir, se puede disfrutar de Linares, se puede hacer muchas cosas, pero claro, ese núcleo festivo, que es el recinto ferial, y todo lo que paralelamente, pues conduce, o sea, es feria también, aunque no se celebre en ese recinto, pues este año no lo va a haber, claro, lógico y normal, pero bueno, ya nos adaptaremos también nosotros los de Linares, para que no nos pese mucho, no nos duela mucho, el no tener feria, pero claro, son circunstancias obligadas, así que aquí no hay... Pero es verdad que cuando salió la suspensión de la feria, la noticia en regla general fue bien acogida, o sea, la gente vio que se había actuado responsablemente, es que es una cuestión lógica, ahí no podemos hacer nosotros... Es que es una cuestión lógica, además yo lo comenté el mismo día, recuerdo que cuando se hizo público, yo lo comenté, y estábamos, bueno, esto hace ya... Pues fue a 1º, 1º, 1º de junio, tuvimos, fue en una comisión... 1º de junio, sí. Pues te puedo decir, que creo que tuvimos la comisión el 4 de junio, fue un jueves, por la tarde, porque era el día que, bueno, que nos tocaba, era una comisión extraordinaria que había que hacer, para, porque la semana anterior, la de mayo, la del último jueves de mayo, cuando la tuvimos, estuvimos diciendo que íbamos a hacer una comisión especial, para ver un poco la opinión, además de todos los grupos políticos, y ya no solo de los grupos políticos, en la comisión de festejo, hay un representante de acil, hay un representante de la Cámara de Comercio, de la Federación, es decir, de las asociaciones de vecinos, entonces, es un, bueno, hay opiniones, hay muchas opiniones, no ya como políticos, sino como expertos ellos también, en ver un poco, y, prácticamente la mayoría, vamos, se dice que sí, por eso digo, que yo recuerdo, que yo aquí lo comentaba, aquí mismo lo comentaba, decía, bueno, yo, o sea, yo aplaudía esa decisión, porque era lógico, o sea, era lógico, y el tiempo no se está dando la razón, no hay estado alarma, pero si hay que tener mucho cuidado, porque eso está ahí, el bicho está ahí, entonces yo decía, yo no me veo, en agosto, no me veo, pues haciendo cola en la taquilla de una caseta, para sacar mis tickets, no me veo en la barra, al lado de otra persona, ni me veo con mascarilla, ni me veo cerca de él, pidiendo algo en la barra, ni me veo en sitios donde haya aglomeración de gente, o sea, no me veía, entonces, bueno, va a ser una feria, que realmente, si se hiciese, no se iba a disfrutar, porque, vamos a suponer que no se suspende, y hay de todo, es que iba a ser un fracaso la feria, sí, es que, o sea, supongamos que el ayuntamiento toma la determinación, de que, de haberla dejado, de que hace el caso omiso a la recomendación de la junta, por ejemplo, de que hace el caso omiso a la recomendación de la junta, semana, bueno, hay en toda España hay rebrotes, el último que me llamó la atención en Lleida, que es que, decían que había, fue el sábado creo, y decían que había salido personas, que habían ido fuera de la ciudad, y que tenían hasta las cuatro de la tarde, para volver a sus casas, porque iban a entrar en confinamiento, es decir, no queremos que eso pase en Linares, yo al menos no lo quiero, nosotros no lo queremos, toda la corporación, el equipo de gobierno, ¿cómo vamos a querer volver atrás y que pase esto? ¿Que puede pasar? ¿Por qué puede pasar? Bueno, pero no ponernos otro un poco, casi la simiente, para que hubiera podido pasar, entonces, lo que estamos poniendo es la precaución, por todos los medios, de intentar que Linares, siga para adelante, y que no haya un desgrote, y que no, por eso digo que si la feria, que si la feria se hubiese mantenido, hubiese sido algo opcional, el ir o no ir, yo hubiese ido, gente hubiera ido, irresponsabilidades ahora mismo, sin feria y sin nada, un martes por la noche, y un miércoles a las cuatro de la tarde, se están cometiendo, cuidadito, o sea, que no nos pongamos de, que se siguen cometiendo, todavía irresponsabilidades, algo tan sencillo, como no ir con la mascarilla, reuniones de gente, joven o no joven, no metamos siempre a los jóvenes, siempre parece que son los jóvenes, pero no, hay hijos mayores también, muy fácil fijarse, reuniones de personas ya de edad, sin mascarilla y sin nada, a un 30 centímetros, eso son irresponsabilidades, y eso puede generar un rebrote perfectamente, porque lo pilla uno, vaya, vamos, esto no hay que ser Fernando Simón ahora, para entender, para saberlo, eso es así de fácil, y no se está haciendo, cuidadito, eso, en una feria, hubiese sido, la catástrofe, la catástrofe, del siglo, entonces, claro, los que hubiesen ido, hubiesen estado en peligro, y no hubiesen puesto a los demás, y luego, mucha gente no hubiese ido a la feria, es que hubiese sido un auténtico fracaso, para los profesionales de la feria, para quien monta una caseta, la feria más deslucida del mundo, porque no habría gente en la feria, y de hecho, la prueba la tiene, bueno, ahora estaríamos en pleno San Fermín, y están suspendidos, y Málaga está suspendida, y Alguien está suspendida, absolutamente todo, entonces, la buena voluntad que ponemos, ya desde diferentes ayuntamientos, de diferentes ciudades, es intentar hacer, actividades que no mansifiquen, pero bueno, que te recuerden, que hagan pequeños guiños, como digo, pues bueno, a lo que hubiese sido, esos días de feria, que no son todos los días, y son, los concentramos, entre los días, o cuatro, bueno, pues como es un fin de semana largo, pues va a estar concentrado, en ese periodo, pues ya nos enteraremos, de lo que prepara, el área de festejo, por el momento, ya vendré a contártelo, ornamentemos, y engalanemos, engalanemos nuestros balcones, y nuestras ventanas, que el año que viene, nuestro balcón, puede ser protagonista, del cartel, de ornamentación, porque esto no se va a hacer, solamente este año, por las circunstancias, ya se va a ornamentar, lidiar ya todos los años, el resultado que da este, y como digo, ya nos enteraremos, de lo que se está, preparando, algo ha dicho, algo ha dicho, pero bueno, no lo ha dicho todo, mucho menos, claro, ya se hará público, y se hará oficial, pues Auxi, seguiríamos hablando, que ojalá la gente, se inscriba, y sea mucha gente, la que diga ya, pues yo quiero participar, y sea un éxito, ese concurso, desde aquí, nos toca animar, que participe, y si hay mucho, el jurado, está varios días, deliberando, sin problema ninguno, pero que participe, que participe la gente, que, esas competiciones, entre bloques de vecinos, decimos, dejo que yo, vecino, que ha puesto, uy, pues yo voy a poner, competición sana, una competición sana, y, y que sea un bloque lleno, de que, no, mira, puede ser, puede ser, pueden ser imágenes estas, ya para la historia, que queden ahí, por eso, vamos a ver, vamos a ver, imagínate todo un bloque, engalanado, pues algo precioso, sí, ahora el premio será para el bloque, no para cada uno, es el premio para el bloque, claro, pero no, yo creo, yo creo que ha tenido buena acogida, que a la gente le ha gustado, otra cosa es que ya ahora la gente, se lance y participe, entonces, pues bueno, lo iremos recordando continuamente, y yo espero que sí, que va a haber buena participación, ojalá que sí, Ausiga, muchas gracias por venir, a ti, por llamarme, por invitarme, y en breve, estoy aquí otra vez, lo sabremos, perfecto, en breve nos enteramos de todo lo que se prepara, para el periodo de feria, para el periodo de feria, bueno, pues nosotros terminamos ya, mañana les vamos a hablar, bueno, vamos a tener aquí gente que nos lo va a contar, porque han sido quienes han solucionado el problema, y ha pasado aquí en Linares, ustedes se imaginan, que están en su cuarto, en su dormitorio, y oyen, pues unos ruiditos, detrás de la pared, y dicen, bueno, hay unos ruidos ahí, detrás de la pared, al lado del aparato, de la consola del aire acondicionado, bueno, y llamo usted a quien tiene que llamar, y acuden los servicios que tienen que acudir, y se encuentran panales de abejas con su miel y todo, y todo la cámara de aire que hay en los edificios, en las paredes hay una cámara de aire en todo el edificio, bueno, pues es lleno de abejas, esas abejas se salen, porque los servicios, no le quiero dar más pista, porque se lo quiero contar todo mañana, los servicios que acuden al rescate de esta familia, porque claro, dice, bueno, que es lo que pasa aquí, pues hacen salir a esas abejas al dormitorio, para luego actuar sobre ellas, no matarlas, sino capturarlas, y calculan que hay 150.000 abejas, es cierto, mañana van a ver las imágenes, van a ver a las 150.000 abejas, van a ver los panales, panales que habían hecho las abejas, entre la cámara de aire, debajo del aparato de la consola del aire acondicionado, eso ha pasado en Linares, y mañana vamos a tener aquí a dos personas, que nos van a contar cómo se ha actuado eso, curiosísimo, el caso es curiosísimo, eso mañana, farmacias de guardia que están abiertas hoy en Linares son estas, hasta las 10 de la noche, esas son las que abren de 10 a 10, y luego hay una 24 horas hoy en Pedro Pobeda 19, y mañana en Isaac Peral número 28, mañana 8 de la tarde, aquí las 8 puertas, ahora se quedan con el informativo Linares al día, cuídense, sigan cuidados, y buenas noches.